Oparito Sama, Capricho Maldito, lo estamos invitados, comprasiéndolos por ahí, videograbaciones balderas en esta tarde presentes. Vamos a continuar pues con más temas por ahí para todos ustedes. Vamos a continuar, dice, suena de bonito. Oparito Sama, Capricho Maldito, lo estamos invitados, comprasiéndolos por ahí, por haber querido a quien más te amaba, una mujer libreta que estuvo conmigo, que estuvo conmigo en las buenas semanas. La dejé llorando, morirme contigo, sin saber riqueza, que estuvo conmigo en las buenas semanas. La dejé llorando, morirme contigo, sin saber riqueza, que estuvo conmigo en las buenas semanas. La dejé llorando, morirme contigo, sin saber riqueza, que estuvo, sin saber riqueza, locura de un rastro por ella perdió a la más bonita que Dios te había dado compliquió maldito poción patallera me tienes perdido llorando a mis hijos yo vi como un padre y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!